Ya estamos en la cuenta regresiva. ¿Por qué motivo te anotaste en la coaventura? Para divertirme. En realidad mi hermana siempre corre casi todas las maratones y ella fue la que me impulsó. Y bueno, no, para divertirme, no sé, para pasar un rato. ¿Es la primera vez que te inscribís a una maratón? No, no, no es la primera vez. Verlo es la segunda. Yo, ella sí hace rato que viene corriendo. ¿Y qué te parece que se realicen este tipo de eventos en el municipio? Está buenísimo, está buenísimo porque aparte yo vengo con mis hijos, ella con sus hijos, es familiar, está bueno. Está muy bueno que se haga. Todo bien, retiramos recién para mí y para mis amigas. ¿Por qué motivos anotó en la coaventura? Porque ya el año pasado la corrimos y la verdad que es maravillosa la carrera, muy linda. ¿Qué le parece que se realicen este tipo de eventos para que haya una recreación para la familia? Me parece fantástico, la verdad. Y además que me gusta mucho el tema de, yo no soy de Merlo, pero como está todo organizado y está la verdad el partido de Merlo, bárbaro. Estoy retirando el kit para correr, para correr el domingo, a ver cómo nos va. ¿Cómo te enteraste de que se está realizando la ecoaventura? Por internet va, siempre me anoto en los torneos y en las competencias. Me pareció un amigo que trabaja en la municipalidad, me comentó y bueno, vine a correr. ¿Qué te parece que se realicen este tipo de eventos en Merlo? Está muy bien, ayuda a la gente, el deporte siempre es bueno. ¿Es la primera vez que te anotás en la ecoaventura? En la ecoaventura de Merlo, sí. Ya nos anotamos por internet y ahora venimos a retirar el kit. ¿Qué te parece hasta ahora la organización de lo que ha sido el evento? Muy bueno, no me puedo quejar. La verdad, en Merlo no me puedo quejar. Está bueno. Retirando el kit por el segundo año para correr la ecoaventura. ¿Qué es lo que más te gusta del circuito de la ecoaventura? Los distintos caminos que hay, el agua, la gente. Es muy diferente a lo que es correr una carrera de calle. Es muy linda, la verdad. Por eso volví este segundo año. ¿Y qué te parece hasta el momento la organización del evento? La verdad, muy buena. Este año cambió porque tenemos la posibilidad de retirar antes los kits. El año pasado fue como más, lo podías retirar solo ese mismo día, pero este año ya lo podés retirar el día anterior. Entonces, para los que vivimos lejos, es como que tenemos esa posibilidad que está muy buena.